Hola a todos, bienvenidos nuevamente al webinar de esta semana. Vamos a comenzar con la presentación. En esta semana, en esta ocasión, lo que vamos a ver es otra herramienta más en Control, en Geomagic Control X, que es una herramienta de análisis de perfil aerodinámico. Les recuerdo que la sesión será grabada para posteriormente ponerla disponible en nuestro canal de YouTube en español, Geomagic en español. Y más adelante les haremos llegar a la liga para que puedan compartirlo con otros distribuidores o clientes. Bien, vamos a comenzar. En esta ocasión tenemos este álabe. Tenemos lo que es los datos de referencia, el modelo CAP. Y tenemos los datos de medidas, los datos de escaneo. Bueno, inicialmente lo que vamos a hacer aquí es algo muy sencillo, es hacer una alineación inicial de forma rápida. Y posteriormente esto vamos a aplicar una alineación de BestFeed. La alineación de BestFeed en esta ocasión es únicamente para fines demostrativos. Los álabes de por sí llevan una alineación muy específica de acuerdo a la parte de la raíz. Sin embargo, pues ahorita no vamos a adentrarnos mucho en ello. Lo que nos interesa aquí principalmente es la forma o hacer análisis lo que es de la parte del perfil aerodinámico. Bien, ya que tenemos alineadas estas dos conjuntos datos, lo que voy a hacer es presionar Control 2 o ocultar aquí mismo, directo en el ojito de los datos míos. Solo para ocultar lo que es los datos míos y que no, pues vaya, no cree ahí confusión. Como pueden ver, el perfil aerodinámico, de hecho ahí se ve, tiene cierta forma, ¿no? Entonces, en lo que es la industria aeroespacial o industria de energía, donde se ocupan este tipo de piezas para turbinas, llega a ser requerido analizar lo que es el perfil aerodinámico porque hay ciertas medidas específicas que se tienen que comprobar, ¿no? Estas medidas son de forma general, ya están establecidas, es un, digamos, decir, es una serie de mediciones que ya se usan, ya están destinadas o ya están predefinidas por la industria. Entonces, una vez que tenemos la alineación, lo que podemos hacer es entrar a la pestaña de Comparar o Compare. Y vean, aquí tenemos justo las diferentes herramientas para comparar, como es el 3D Compare, el 2D, puntos de comparación, comparación de desviación de borde, etc. También tenemos aquí lo que es el Airfall Analysis o análisis de perfil aerodinámico. Al ingresar aquí el cuadro de diálogo, lo primero que nos solicita o lo primero que tenemos que hacer es la selección de un plano base, un plano de referencia, del cual vamos a tomarlo como origen para hacer el análisis del perfil. En esta ocasión, lo que voy a hacer es seleccionar directamente sobre la cara del CAD, en la cara superior del perfil, que en este caso es un plano, y tenemos la posibilidad de agregarle una distancia offset o una distancia de desplazamiento. Lo podemos hacer numéricamente en el campo. Por ejemplo, vamos a poner 15 milímetros. Ahí, como ven, se desplaza hacia arriba, pero sin mayor problema, yo puedo invertir la dirección para que se haga hacia adentro. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí esta selección. Desde ahí ya podemos ver que se muestra una colorimetría de desviación de superficie. Y más abajo, pues nosotros podemos seleccionar la dirección de la proyección de esta desviación, ya sea la más corta, a lo largo de una normal o incluso personalizada. Lo más común es hacerlo a la dirección más corta. Y también podemos establecer un valor máximo de desviación. Es decir, para comprender la desviación máxima, pues podemos seleccionar tres. En este caso, de forma automática, lo seleccionan en 3.5 milímetros, pero también lo podemos reducir. Lo único que hace esto es que los valores o las desviaciones que estén más allá de este valor, de este valor o esta distancia, no van a ser consideradas en el cálculo. Es decir, no serán reportados. Aquí, de forma automática, encuentra esa 3.59, porque está considerando el 100% de la muestra de los puntos. Es decir, está considerando incluso el punto más desviado. Pero nosotros lo podríamos reducir en caso de ser requerido. Como sea, en este caso, en particular, no nos interesa tanto la deformación de la superficie. Digo, es parte del análisis, pero en realidad lo que nos interesa son las dimensiones del borde de ataque, el borde de salida, la línea media de curvatura, etc. En la parte de abajo, en el siguiente recuadro, podemos definir lo que es el origen del sistema de coordenadas para el análisis del perfil aerodinámico. Podemos dar clic en una vista preliminar. Por ejemplo, ahí orienta la vista de cómo sería la vista 2D de esta selección. Y más abajo podemos seleccionar la dirección del eje X. Por ejemplo, podemos invertirlo. A ver, ahí está. O incluso podemos cambiarle aquí la... También invertir la vista 180 grados de un lado o de otro. Aquí tendríamos que hacer una selección o una combinación entre estos dos para que en la siguiente etapa, el perfil aerodinámico, el borde de ataque, quede en esta dirección, hacia X, en la dirección de X. Y el borde de salida esté en dirección contraria al borde de ataque, ¿cierto? Bien, aquí, en esta primera etapa, lo que nos muestra es la desviación como tal de la forma del perfil aerodinámico. Y aquí nosotros tenemos la posibilidad de... Bueno, nos está mostrando una colometría. Primer que nada, del lado derecho tenemos esta barra. Y que está topado o está limitado a una desviación máxima de más o menos un milímetro. Nosotros podemos variar esto. Podemos ponerle 0.5. Para acentuar más la desviación. Y a lo mejor aquí también podemos especificar el valor de tolerancia. También lo podríamos reducir, tal vez 0.5. Para resaltar más lo que es la desviación que tuvieron. O incluso, pues, especificar hay un valor de tolerancia que se esté manejando para este perfil. También tenemos la posibilidad de extender o multiplicar la longitud de cada uno de estos pequeños vectores que tiene aquí. Vamos a incrementarlo, por ejemplo, en 4. Para nuevamente acentuar más la desviación. Y que a simple vista se pueda entender mejor la desviación que está teniendo la superficie. Ahora, esto como tal no está afectando el resultado. Simplemente está multiplicando la muestra. Es decir, la visibilidad de esta desviación simplemente lo está acentuando. Pero no afecta en el resultado como tal. También podemos reducir el rango de estos vectorcitos. Podemos reducirlo un 50% por si sentimos que está como muy saturado. A veces no requerimos que tenga tantas estas como líneas. Entonces, podemos reducirlo para que no esté tan saturado, a lo mejor en un reporte. Bien, si lo deseamos, también podemos cambiar el formato de nuestra barra de color por medio de una selección de un template. Dando clic aquí, podemos seleccionar otro tipo de barra de color. Puede ser una barra de color simétrica, de pasa o no pasa, o firmado. Generalmente, pues, el más común es el primero. Y ahí lo tenemos. Bien. Esa sería como la primera etapa de nuestro análisis de perfil aerodinámico. Ahora, pasando a la siguiente etapa, tenemos aquí una serie de diferentes opciones. En el primer recuadro, tenemos opciones de perfil aerodinámico, que el primero es Approximate Mean Line Ends. Lo que hace esto es que la geometría de los bordes de ataque y de salida de un perfil aerodinámico es a menudo difícil de calcular, porque los datos de un escáner a veces no son exactos o son inexactos. Son escasos o inexactos en esas ubicaciones, en lo que es el borde de ataque y el borde de salida. Y si seleccionamos esta opción, lo que va a hacer es que va a ignorar los datos de escaneo reales de los bordes de ataque y de salida y generar una mejor estimación de los puntos finales ideales en la línea media. En este caso, sí tenemos datos escaneados en lo que es el borde de ataque y el borde de salida. Entonces, claramente no es necesario seleccionar esta opción. Más abajo tenemos que indicar la dirección del borde de ataque, Leading Edge. Entonces, en este caso, de acuerdo a la orientación de nuestro sistema de coordenadas, el borde de ataque está en dirección de X negativo, lo cual está bien seleccionado aquí. Puede ser hacia X positivo, Y positivo, Y negativo o X negativo, como es el caso de este álabe. Más abajo también tenemos la posibilidad de seleccionar el tipo de cálculo que se va a utilizar para lo que es la línea de comba o la línea de longitud media. Entonces, puede ser por medio de la intersección o puede ser por medio de un cálculo tangente. Recuerden que cada vez que nosotros tengamos abierto un cuadro de diálogo para cualquiera de las herramientas o comandos, pueden presionar la tecla F1 y los va a mandar a la ayuda específica de ese cuadro de diálogo. Entonces, aquí pueden ver, podrían ustedes más adelante, revisar esta información con más detalle sobre las definiciones de cada una de las opciones que cuenta el cuadro de diálogo. ¿Sí? Bien. Más abajo, en el siguiente recuadro, tenemos la posibilidad de activar todas las dimensiones con simplemente dar clic en All. Y vean, ahí genera pues todas las dimensiones posibles para lo que es el análisis de perfil aerodinámico. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, este primero, el leading edge? El radio del leading edge o el borde de ataque. El radio del borde de salida. La línea de comba. La longitud máxima. El, por ejemplo, el borde, perdón, el espesor máximo del borde de ataque. El espesor máximo de todo el álabe, o de este perfil, mejor dicho. El espesor del borde de salida. Tenemos aquí también la posición con respecto al origen. En dirección de X, por ejemplo, aquí del borde de ataque. Si no deseamos todos, pues igual nosotros podemos ir seleccionando uno por uno, por separado. Leading edge position. Vamos a ver. Sí, estos vienen siendo algunos de los dimensiones más comunes para el análisis de un perfil aerodinámico. Una vez que hayamos seleccionado las diferentes dimensiones que deseamos reportar, simplemente le damos clic en OK. Vean, ahí sale de esta vista 2D que teníamos. Bien, y con esto, en lo que es el Model Manager, ya tenemos aquí cada una de estas dimensiones que hemos seleccionado. Además de eso, en la parte inferior, si yo arrastro aquí el borde de esta ventana, tenemos el tabular view. En tabular view tenemos precisamente cada una de estas dimensiones también a modo de tabla. Bien, ahí con cierta tolerancia o ciertos valores. Y finalmente, lo que podemos hacer aquí es generar un reporte. Seleccionamos lo que es nuestro template. En este caso, vamos a seleccionar formato carta horizontal. De lado derecho, podemos seleccionar qué queremos que aparezca en nuestro reporte. Probablemente la alineación inicial y la alineación de mejor ajuste o best fit no es relevante. Entonces, podemos eliminarlo de nuestro reporte. De tal manera que solo nos quedamos con la previsualización de los datos de referencia, los datos medidos y el análisis de perfil aerodinámico. Más abajo podemos ingresar más valores, perdón, más información sobre el título o el autor o incluso palabras claves sobre este proyecto de inspección. Y más abajo también información propia de lo que es la pieza. Nombre del producto, nombre de la pieza, número de parte, departamento, incluso quien inspeccionó la pieza. Vamos a poner aquí el producto. Vamos a poner aquí el producto. Crémen en Generar. Se abrirá el administrador de reportes. Y listo. Ahí genera mi reporte. En la primera página tenemos una primera portada donde viene la información que acabo de ingresar. Vienen las capturas de lo que es el dato de referencia, en este caso el modelo CAD. las mismas capturas pero ahora para escaneada en ocasiones esto es útil en el puerto para asegurarse de que esta pieza fue escaneada correctamente y que no hay huecos en la malla, sobre todo en la parte, en la zona de interés que es el borde ataque y el borde salida y en ciento del perfil aeronéutico más abajo tenemos el resultado de lo que es el análisis del perfil aerodinámico aquí lo único que restaría pues sería acomodar mejor, un poco mejor estas anotaciones para que se pueda apreciar mejor la información más abajo viene nuevamente la tabla que ya habíamos visto en este lado en tabular view en la vista de tabla esa misma información ya la tenemos disponible aquí también en el reporte finalmente este reporte nosotros lo podemos exportar o lo podemos guardar en diferentes formatos podemos guardarlo como XML que es el formato como tal de este reporte que tenemos en Geomagic podemos guardarlo en PowerPoint Excel PDF TXT CSV o si tenemos configurado una impresora inmediatamente lo podemos mandar a imprimir vamos a ver cómo se vería en PowerPoint vamos a ponerlo aquí en el escritorio y vamos a ponerle aquí listo ahí termina y lo tenemos listo en una presentación de PowerPoint lo mismo sería a lo mejor en en Excel lo que hace es acomodar en diferentes hojas de la tabla y los campos que están en las tablas que están en diferentes campos lo exporta igual en lo que son cada una de las celdas de Excel si lo desean vamos a revisarlo también en Excel aquí ya lo tenemos disponible en Excel y está la tabla de resultados lo que resta es realmente ya darle una dimensión adecuada a cada una de las celdas renglones o o este filas de la tabla de Excel igual aquí tenemos la captura y pues libremente nosotros podemos editar aquí el formato de lo que es este reporte bien como pueden ver pues el uso de la herramienta de análisis de perfil aerodinamico es bastante sencillo no es nada complejo se pueden editar perdón se pueden cambiar los los parámetros de selección con doble clic sobre el el elemento dentro de Model Manager con doble clic podemos entrar a editar cada uno de estos valores en el sentido de posición lo tenemos y además de eso pues podemos ir agregando o eliminando cualquiera de estas dimensiones que sea de nuestro interés bien hasta aquí vamos hasta aquí llega la presentación del webinar de hoy y vamos a pasar a la sección de preguntas si alguien tiene alguna pregunta o comentario con respecto a esta herramienta pues puede abrir micrófono o puede hacer levantar la mano o escribir dentro de la conversación para atender sus dudas bien no sé si hay alguna pregunta o comentario Orlando algún comentario más que quieras agregar al webinar no yo creo que sería todo igual no sé si quieres cubrir 2D Twist o en otro webinar como tú gustes sí bueno el 2D Twist en realidad son menos herramientas menos de hecho vamos a salir de aquí vamos a aplicar el mismo el 2D Twist en realidad es un análisis para la deformación del álave o más bien la deformación del perfil aerodinámico y hasta ahí o sea realmente el airfoil análisis ya cubre esta parte del 2D Twist aquí lo único diferencia es que no tenemos lo de las dimensiones como tal del perfil aerodinámico o sea no podemos evaluar en 2D Twist el valor de del radio del leading edge o el reeling edge entonces aquí realmente es como el análisis para la desviación de la forma como tal entonces lo que aplica el 2D Twist es una alineación bueno es una alineación local 3D para ajustarlo lo mejor posible en otras palabras es si yo tengo o sea ya sé que el álave podría ser más bien que el álave ya está como muy torcido muy desviado y tú como usuario o como metrólogo dices bueno ya sé que está desviado ya sé que está torcido pero aún así yo quiero analizar cuál es la desviación que tiene entonces el 2D Twist es la herramienta para eso es más como análisis de desviación de superficie que de dimensiones sí sí lo que tengo entendido es que ignora tu tu alineación inicial o vía datum y hace como un best fit de esa sección ¿verdad? es correcto sí así es esa sería como la gran diferencia que haces un best fit para ver la forma ¿no? sí aquí sí exacto este análisis es solo para ver la forma ya el Air Force análisis es para ver las dimensiones perfecto ok no pues qué bueno que cubres esa parte porque es parte de los módulos del sector aeroespacial yo creo si nuestra audiencia llega a tener alguna duda yo creo que si gustas puedes terminar el video para subirlo a YouTube nada más te voy a solicitar que en el video de YouTube subas el STL y el CAD para que puedan practicar por supuesto sí este archivo lo que vimos bueno lo que vimos en este momento sí sin problema lo pondremos disponible en el video de YouTube en una liga para que lo puedan descargar y puedan ustedes probar esta herramienta yo creo que si es todo Mau si quieres yo rápido comparto pantalla sí nada más para mostrarles no Gracias.